Muy buenas mutantes e inhumanas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de What If, ¿vale? Capítulo 7 con Gela como protagonista, Cate Blanchett volviendo al papel. Creo que eso es una noticia cojonuda, ¿vale? O sea, yo es que Cate Blanchett aquí arriba, ¿vale? Me encantó su Gela y verla de nuevo también me ha gustado mucho, ¿no? Cómo la han dibujado, la verdad es que la animación es genial, ¿vale? Ojo, ojo porque yo creo que no ha quedado ahí. Este personaje vamos a verlo más, me da la sensación, porque tiene, joder, tener una Gela por ahí en el multiverso tan poderosa, ¿no? Creo que puede molar un montón. Pero bueno, empezamos. Bienvenidos mutantes e inhumanas a Strip Marvel. Antes de empezar, os quiero recordar que hoy tendréis también vídeo de noticias, ¿vale? Así que vídeo doble. Atentos, poned la campanita, notificaciones, ¿vale? Y en cuanto salga, vedlo porque la verdad es que es épico. Por cierto, hoy cumple años el canal. Ocho añitos de canal de Strip Marvel. Así que, oye, no está nada mal, nos hacemos mayores. Y la verdad es que, bueno, os doy las gracias porque es que realmente todo lo que he vivido desde el día que le di rec ha sido gracias a vosotros. Así que muchísimas gracias. Gracias por seguir ahí. Y nada, que os quiero 3.000. Venga, va. Ahora sí, empezamos un poquito con el capítulo de What If. Y es que realmente me ha gustado mucho. O sea, había hablado con amigos y tal que decían, hostia, el capítulo más flojo y he ido un poco en plan, bueno, a ver, a ver, ¿no? Puede ser, ¿eh? Que sea el capítulo más flojo. No te digo que no. Pero claro, se juntan dos cosas que a mí personalmente me gustan mucho. Que es Cate Blanchett como Gela y el lore de Shang-Chi, ¿vale? Que me encantó la película. Así que, bueno, pues realmente son dos cosas que... Que muy difícil tiene que ir la cosa como para que no me guste, ¿no? En este capítulo, pues vemos que en vez de que Odín desterrara en Hel a Gela, ¿no? Y estuviese, pues, desterrada durante milenios o lo que sea. Pues aquí no. Aquí, digamos que vive un momento muy Thor. Le despoja de los poderes, le despoja de la corona, rompe el martillo, como hizo ella en Thor Ragnarok. Y la envía a Midgard sin poderes, vamos, igual, ¿no? La verdad es que eso me ha gustado mucho, ¿no? Que la corona de Gela y tal también sea, pues, tenga magia de Odín, ¿no? Y que pase lo mismo que el Mjörnir. Creo que está muy, muy chulo. Casualmente, el Mjörnir cae en la zona donde está Wenu, ¿no? El mandarín. Hay que recordar que el mandarín es un personaje que ha vivido durante siglos y siglos. Y también, pues, tiene los anillos, lógicamente. Podemos criticar un poquito lo de siempre, ¿vale? El tema de los chistecitos, what if tal, ¿no? Gela, yo creo que en Ragnarok ya la vimos bastante sarcástica. No entró dentro de la comedia de Taika Waititi, pero sí que se le veía muy, muy sarcástica. Es una mujer de un poder increíble, aunque no tenga poderes. Es que se le nota un montón, ¿no? Que es una firmeza de mujer brutal. Y la verdad es que tiene momentos muy, muy guapos, ¿no? Hay momentos que me parece que va a estar ahí con Wenu, uno que estará ahí filtreando y tal. Y, bueno, ese momento es muy divertido. Pero, bueno, volviendo a lo de antes, ¿no? Aparece Gela, que al principio, pues, hace la coña del pelo, ¿no? Bueno, del pelo de la corona, que no le sale. Y se queda así como esto de otro momento era más épico. Lo de las espadas no le sale. Entiende que, bueno, igual que Thor, es un poquito como Thor 1, pero mejor. La detienen, pero Wenu ve algo en ella. Ve esa firmeza que te comento, ¿no? La ve poderosa. La ve muy firme, ¿no? Que sabe pelear. Es interesante. Y yo creo que se cuela un poquito por ella. La verdad es que, pues, Wenu te da muchas cosas, pero el tío es un romántico. Lógicamente, ella intenta, pues, arrancar, digamos, el casco, ¿no? De Gela. Y no puede. Y no puede. No tiene la fuerza. No es digna, digamos, ¿no? La detienen. Y, bueno, pues, en ese momento de filtreo se escapa, ¿no? Y vemos, pues, a Culoperro. Culoperro vuelve a salir. Culoperro, que es de los personajes cookies de Disney más fallidos de la historia, porque no ha calado. No ha sido un muñeco que se haya vendido. No ha sido algo que los niños quieran un culoperro. Vale, aquí vuelve a salir. Menos mal que no sale el Trevor, porque esto es siglos antes, ¿no? Porque, ¿qué vamos? Pero Culoperro le enseña, digamos, el camino, ¿no? Hacia Talo a Gela. Sucede todo más o menos igual que en Shang-Chi, ¿no? Entra, digamos, en el bosque. Un bosque encantado. Llega allí, pelea contra ella, aunque no le da ni un suspiro, ¿vale? O sea, le mete una paliza al momento. Le mete un puñetazo y creo que se queda medio inconsciente. Y ahí, pues, vamos a Asgard, ¿no? Y vemos de nuevo Idris Elba, que por mucho que haya criticado lo de Marvel y tal, el tío no para de salir. O sea, siempre hace cameos. Hace como cinco años se quejó de que solamente hacía cameos y sigue haciendo cameos. Bueno, al final la pela es la pela. Pues Heindal hay un momento en que ya no ve a Gela, porque, claro, se ha metido en la dimensión de Talo, ¿vale? Se lo dice a Odín y Odín envía las tropas, digamos, y él mismo va a Midgar, ¿vale? Porque habla Heindal de que hay un humano que tiene poderes cósmicos, ¿vale? Que es Wenu, mandarín, con los anillos de Shang-Chi. Sinceramente, lo que era la premisa, ¿no? Cuando leí, digamos, la sinopsis, dije, hostia, Asgard contra Wenu. Ostras, esto es un poco aburrido y tal. Y me ha gustado mucho. Vemos a Gela en Talo, ¿no? Ahí sí que a lo mejor tengo el problema que es como, ¿por qué? O sea, no he conectado, porque no da tiempo. Yo creo que el capítulo está bien de ritmo y todo, ¿eh? Pero creo que en una película el camino del héroe, digamos, ¿no? Es como más tranquilo y lo vas viendo. Y ha sido como muy rápido todo como para que de repente ella quiera, pues, dagas con fuego y matar a todo el mundo a ser una tía que quiere la paz, ¿vale? Es como que pasa muy rápido. Y no acabo de conectar con ese momento. No hay un momento... Normalmente en estas cosas hay un momentito que se te ponen los pelos de punta, hay un mensaje, hay un algo y a mí no me lo ha transmitido, ¿vale? Eso no quiere decir que no me haya funcionado lo que es el final, ¿vale? Porque creo que es brutal. Pero bueno, hay que simplemente, pues, al ser tan acelerado, pues, creértelo, ¿no? En plan, ella, pues, ha estado ahí, está con la madre de Shang-Chi peleando. Creo que es la madre, ¿no? O la tía, yo creo que es la madre. Está entrenando, al principio, pues, cosas como muy cotidianas, ¿no? Y ella, pues, no lo... Claro, es que es una diosa, es la diosa de la muerte. ¿Qué cojones está haciendo ahí con las sábanas, ¿no? Y está muy chulo en ese sentido porque sí que hay un momento donde conectas en el sentido de que ella tiene, pues, un... Tiene daddy issues, total. O sea, tiene daddy issues, el problema es el papi, mi padre me trataba fatal. Y es que realmente Odín es un cabroncete de toda la vida, ¿vale? Y vemos, pues, a Gela, ¿no? De niña, con Fenrures, el lobo, ¿no? Y Odín le dice una cosa, dice, no me ha hecho nada, pero me lo hará en un futuro, ¿no? Y, bueno, pues, ella en ese momento ve en su infancia, ¿no? Que ha sido, pues, un producto de su padre, ¿no? Para convertirse en lo que es. Pero que realmente ella nunca ha sido libre. Eso es una cosa que lo entiendo, ¿no? Y que conecto. Pero, no sé, normalmente cuando pasan estas cosas hay una conexión con el protagonista, ¿no? Y en ese sentido no la he tenido. Pero entiendo que ella, pues, ha llegado a la conclusión de que nunca ha sido libre y que lo que quiere es ser libre y pelear contra su padre. Aprende las técnicas. La verdad es que la técnica de pelea de Talo a mí me flipa. O sea, todo el rollito este del baile, con las hojas y todo esto. A mí, cuando vi la película, es que me encantó. En un momento en que ella está, pues, meditando, ¿no? Ya está, pues, más tranquila. Ya está consigo misma y tal. De repente ve que llega Odín. Y la cabellería, ¿no? La cabellería de Asgard. Y, claro, ella es consciente de que si ha llegado Odín por el Bifrost y todo eso es porque quiere guerra. Porque se imagina lo que ha sucedido. Y es que, claro, pues, Odín piensa que Wenu ha matado a Hela. Porque ahora mismo es humana, ¿no? Es mortal. Hela pilla los Bártulos, ¿no? Nadie le ayuda. O sea, ella, la verdad es que es una guerrera formidable y dice, no, 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 si no necesito ayuda. Si yo con un escudo de dragón, que por cierto, no sé si es un easter egg de Skyrim, porque es igual que el de Skyrim, ¿vale? Bueno, supongo que es lo típico, ¿no? Pero, ostras, me ha parecido muy similar. Y una lanza y tal, pues, se va para allí, ¿no? Y, bueno, pues, vemos una pelea de Wenu y Hela como humana, pero con los poderes de Talo, ¿no? Digamos, con el arte de pelear de esa zona contra Odín y su ejército. Y la verdad es que mola un montón. La pelea es genial. Me ha gustado mucho también ver a un Odín joven, creo que más o menos joven, poderoso y luchando. Porque eso no lo hemos visto tanto en el UCM, porque Anthony Hopkins está para lo que está, o sea, ya lo vemos en redes sociales, el hombre está... Es muy gracioso, la verdad, es que seguirlo porque es muy gracioso. Pero el tío, pues, no está para pelear, tampoco hay que ponerse en plan épico, pero aquí sí, y lógicamente es muy guay, ¿no? Hela le dice a Wenu que tiene que quitarle la lanza a Odín para que sea menos poderoso. Bueno, la pelea es brutal y realmente al final, pues, el personaje de Hela obtiene un power-up brutal porque es como... Bueno, no sé, me ha recordado un poquito a Gandalf, ¿no? Es ahora mismo, pues, Hela la Blanca. ¿Por qué sucede eso? Pues porque Odín está indefenso, ¿no? Le ha quitado la lanza, está, pues, derrotado, digamos, ha caído derrotado, ¿no? Y le dice a Hela que me has derrotado, el reino es tuyo si lo quieres. ¿Por qué sucede esto de la Hela Blanca? Pues porque, bueno, pues ahora es digna, ¿no? Digamos, pero no es digna de la muerte, es digna de la vida, entiendo. Digna de la libertad. El casco se mueve, va hacia ella, ¿no? Y se transforma en Hela, la diosa de la vida. La cuestión es que le pega una paliza increíble a Odín, ¿no? Odín se rinde y le dice que el reino es tuyo. Y, bueno, dice, vale, pero voy a cambiarlo todo, ¿vale? Y la verdad es que a mí personalmente me gusta mucho lo que ha sucedido en este capítulo. Si hay un grupo de guardianes del multiverso, digamos, otra vez en What If y tal, creo que Hela tiene que ser parte de ellos, ¿no? Es súper poderosa. Realmente sí que es verdad que en esta saga del multiverso el nivel de poder ha crecido un montón, ¿vale? Bueno, tenemos personajazos, ¿no? Hela ahora es más poderosa que antes y mira que lo era. Y me parece muy interesante, ¿no? El momento de Thanos, ¿no? Con Gamora y tal y de repente... Bueno, es una alianza, ¿no? Es una alianza entre asgardianos y humanos. Y van hacia Thanos, pues supongo, para derrotarlo otra vez y matarlo. Porque en What If otra cosa no, pero matar a Thanos es el pan de cada día. Si tengo que meterle algún palito, digamos, a este capítulo es que me ha parecido que Wenu es demasiado Wenu, ¿vale? O sea, creo que no debería de ser tan benévolo. O sea, no le hemos visto ni una pizca de maldad en ningún momento. Y yo creo que sí es verdad que el personaje tenía una parte buena. Incluso deja el tema de los anillos y tiene una vida normal con sus hijos y tal. Sí que es verdad que tiene esa parte de Luz. Pero no he visto en ningún momento maldad. Y al final acaba siendo un héroe. O sea, al final, en ese universo, no sé si habrán vengadores y todo eso. Pero tenemos a Hela, no tenemos a Thor, ¿vale? Incluso a lo mejor en este universo Hela es vengadora, quién sabe. Pero Wenu también está ahí. Por lo tanto, han pasado cosas muy diferentes en ese universo, la verdad. Y me parece curioso. Creo que este tipo de cosas sí que molan en What If, en el sentido de que... ¿Qué pasa en este universo? ¿Qué ha pasado? Porque han pasado un montón de miles de años, desde el principio hasta el final. Y seguramente que es muy interesante ese universo. Habrá un montón de cambios, ¿no? Y creo que eso podría molar verlo en una tercera parte, ¿no? En un capítulo de la tercera temporada. Ya te digo, a mí este capítulo me ha gustado mucho porque tiene esos dos conceptos, ¿no? Cate Blanchett como Hela, que me flipa. Y el universo Shang-Chi, que también me gusta. Así que, en ese sentido, muy, muy satisfecho. Muy contento. El nivel de esta temporada está siendo muy alto. Y estoy, la verdad, muy sorprendido. Yo fui un poco hater de la primera temporada. O sea, no estaba del todo flipado, ¿no? Tampoco creo que lo esté ahora. Porque, bueno, al final, ese puntito de... Son universos alternos que, a lo mejor, pues, no llevan a nada. Te quita un poco de hype, ¿no? En ese sentido. No es como decir, joder, macho, esto va a ser súper importante. Que no te digo que Hela no aparezca en Secret Wars. Que Doctor Stein Supremo no aparezca en Secret Wars. O sea, creo que hay personajes en What If muy interesantes que podrían tener su live action tranquilamente. Pero no está confirmado eso por ahora. Por lo tanto, no sé muy bien qué pasará con la serie, ¿no? Pero muy contento. Le pongo muy buena nota. No sé si a lo mejor un 8, ¿eh? Es que me ha gustado. Y nada, Mutantes Inhumanas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Like, suscribíos. Nos vemos en el próximo vídeo, que es dentro de un ratito, vídeo de noticias. Venga, que vaya muy bien. Y también, feliz aniversario a vosotros como Mutantes e Inhumanas. Os quiero. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!